Lo que yo le propongo, señor presidente, es que las niñas y los niños tengan a sus personas de la familia, porque mis tíos, algunos están en Estados Unidos y casi algunos no los he conocido. Para que yo sea feliz, necesito que esté con mi familia, todos los días. Bueno, yo creo que para ser feliz se necesita tiempo para hacer tus cosas, lo que te gusta hacer y que tengas la libertad de hacer lo que te gusta. Yo creo que lo más importante para que los niños sean felices, yo creo que es que hagan lo que les gusta, que no se sientan ligados a hacer lo que sus papás quieren y que hagan algo que en verdad les apasiona.